Es un enromable 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 Quiero ver prelarte, oh señor Tu a que rida y crema, a resolverlo Te ves la que mangue, mi chico Tu a que rida y crema, a resolverlo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy chorizo, hoy su caso Me tenía y no me escuchaba Que tú hablas en la chica más Me llorizó, hoy su caso Me perdí, no me escuchaba Que tú hablas en la chica más Hoy chorizo, hoy su caso Me tenía y no me escuchaba Que tú hablas en la chica más Me llorizó, hoy su caso 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!